¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Justo acá abajo Llegamos Lo estacionamos Nos subimos por acá Y aquí vamos a encontrar este botón Miren, lo presionamos y ojito Ojito, ojito, ojito Miren eso Miren qué buena cantidad de XP que nos es ¡Qué bestia, Dios! ¡Miren eso! ¡Miren! No, una locura Una completa locura, panitas ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ah, buenísimo! Miren eso Y este solo es el primer botón ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es bajar al mismo lugar Pero esta vez vamos a construir arriba ¿Ok? Entonces vamos a usar esto de aquí De esta manera Nos vamos a ir justo al medio ¿No? Calculen más o menos dónde está el medio Creo que es este de aquí Así Luego subimos aquí Y miren Ahí está Entonces revisen que esté el medio Si se pusieron un poco a la izquierda Solo construyeron un poco más al centro ¿Ok? Presionamos este botón Y ojito Miren esto Miren esta locura Miren esto Es que yo sé que va a estar rotísimo Es que yo lo sé ya Yo lo sé Miren eso Subimos de nivel Otra vez Y además de eso Conseguimos Pero muchísimo de XP Y eso que falta un poquito más Miren Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Es dirigirnos acá Donde construimos Nuevamente O sea a la base Y nos vamos a ir A esta rampa de velocidad Que está a la izquierda ¿Ok? De todo esto A la rampa de velocidad de aquí Y lo que hacemos de aquí Es construir Tres pisos O tres techos Así Y aquí vamos a encontrar Un botoncito Miren ahí está En el tercero Ok Presionamos este botoncito Y miren Conseguimos más Pero más XP Ven que bonito Que lindo No pero de verdad Que lindo Miren eso Ahora lo que vamos a hacer Panas Es irnos Al otro lado Ok Al otro lado De donde estuvimos Nos vamos A esa rampa de velocidad Ok Y lo que vamos a hacer Es construir aquí Uno, dos Y luego Uno, dos Y tres Ok De esta manera Me parece que está aquí Es uno de estos O es una más tal vez Aquí es cuatro Ok Entonces Se ponen en esta rampa Construyen dos pisos A la izquierda Y luego Una, dos, tres Cuatro Techos Al otro lado O sea Más cerca a la pared de aquí Ok Y aquí van a encontrar Este botón Lo presionan Vamos a conseguir Más Pero más de XP Miren Ahí está Ahí está Ahí está A ver Es que esto les garantiza Subir muchos Pero muchos niveles En serio Y con eso subimos Otro nivel Y estamos muy cerca Del nivel 60 Una vez hayan hecho Todo esto Pueden reiniciar El mapa Y volver a hacer todo Ok Eso si no abusen mucho Ya que hay un límite De XP Y si pasan De ese límite de XP Al siguiente día No van a conseguir Nada Cuando intentan hacer Un bug de XP Ok Pondremos este código De aquí Una vez aquí Vamos a esperar Unos 10 minutos Ok Pueden esperar Incluso más Pero 10 minutos Va a ser Bueno una vez Ya esperan El tiempo que quieran Vamos a ir por aquí Y nos vamos a dirigir Donde están Las bolas de color Que está allá Ok Vamos a agarrar Un grappler Si quieren Nos vamos a ir aquí Así Y en la esquina Al fondo Como pueden ver Hay un rift Ok O una grieta Como quieran decir Y vamos a ir Hasta allá Construyendo Ok Una vez estamos A punto de llegar Vamos a caer Justo encima De la grieta Así Vamos a llegar A este lugar Y lo que vamos a hacer Es irnos por dentro De la cara De este monstruo Nos vamos a subir Aquí así Y aquí va a haber Este botón Si ven Ahí Lo presionamos Y comenzamos a hacer XP Miren esa Ahí está Ahí está Ahí está Miren esta belleza Y seguimos haciendo XP Ahí está Ojo 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 Ahora lo que vamos a hacer Volvemos para acá Nos vamos A esta De uno contra uno Viendo para esta cosa Naranja Nos vamos a la izquierda Y construiremos Trece rampas Para arriba Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Y tres Y ponemos un piso acá Y construiremos Diecinueve pisos Hacia adelante Dos Tres Cuatro Y ocho Diecinueve Y aquí vamos a encontrar Este botón Miren Lo presionamos Conseguiremos Más XP Miren Ahí está Ahí está Ahí está Miren que bueno Espero les haya gustado Mucho este video Y si es así Ya saben Denle like Comenten Y suscríbanse Si son nuevos Y si no son nuevos Compartan con sus amigos Que eso me ayuda muchísimo A seguir creciendo Seguro Santiago Y nos vemos En el próximo video Chao Chau Chao Chau Chau Ir Deja